el que no vale dólar se equivoca tres dólares vale pero ya ha traído a la casa ya el transporte todo a la gasolina hay que darle un poco más eso es cierto más el sol que yo vengo a 20 la florcita feliz día del amor y la amistad muchachos le traigo una rosa la diga y la que hoy es porque se ha portado bien todo este año también también pero este no ahorita solamente ella se la traigo no alcanzó el presupuesto pero se la traigo solo a ella la rosa que le parece amiga qué me va a dar usted yo no quiero pipián no no me gusta pipián a mí qué le parece la flora diga y la sobolla mucho menos no me gusta cambia de color tampoco el tomate ahí estamos ahí vamos bien vamos bien hola a cabal pues sí que parece la rosa de guadalupe o sea la plaza como ya me parece la mano lo que ha visto la rosa guadalupe huella todo la ven hablando el rey de roma y qué y la nayeli que se asoma no la nayeli la amanecine no hoy es día del amor y la amistad y hoy no se puede enojar nadie hoy es día de dar abrazos de dar besos de dar este apapachos y dar abrazos besos apapachos dar regalos de dar de todo cómo se la está pasando usted ayer ni a mí me van a dar ah por cierto acompáñenme a ver los regalos aquí están mire cuántos regalos hoy se va a jugar amigos secretos falta todavía a ver entonces ojalá que el más grande sea el mío a ver qué trae el más grande uy ese es el suyo nayeli que dice no dice nada no sabemos no se aguanta miguel por ver quién le salió a ella ah bueno ya lo vamos a hacer entonces y comiendo cebolla está usted cuál de todos mis regalos este me trae pues la verdad no sé hija y tiene que estar pero cuál 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 le gusta más la rosa de la tía lupe es yo se la regalé de tan bien que se ha portado que se la regalé cara me salió a rojo de esas rosas ni ayeres cuál es mi regalo cuál es mi regalo ni ayeres a ver a quién le habré salido yo ahí también verdad que chivo vamos a jugar amigos secretos va dispuesta a ver a quién le salió 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 a mí me salió a un monstruo me salió uy eso un monstruo ya vamos a ver ya vamos a descubrir quién es entonces yo creo que soy nayeli como que yo siento que yo soy mire usted aquí en este juego de amigos secretos se va a ver si salieron personas iguales o sea si un ejemplo va si la nayeli yo le salió a nayeli y la nayeli me salió a mí va a ser coincidencia va a ser pura coincidencia esa es pura coincidencia así que ahí se va a ver en el juego que este quién le sale a quién pero es una sorpresa que viene para uno de ustedes no sabe para quién es todavía así que la tenemos ahí reservada pero antes que todo vamos aquí a la cocina vamos a preparar ahorita estamos haciendo pero bueno estamos viendo ahorita este pati que estamos haciendo hoy ya están ya están congelando que gordas gallinas de puro hielo no están gordas ah pues va a haber comida con ganas hoy niña Mari gracias a don Pedro Ramos ok entonces este estamos aquí hoy celebrando el día del amor y de la amistad verdad gracias a don Pedro Ramos también que se acordó a nosotros y pues le agradecemos de manera muy especial también verdad por haberse acordado a nosotros gracias por apoyarlos y para ayudarlos para la comida y todo gracias por mandarlos para que nos pasemos un rato agradable aquí va con nuestros compañeros entre amigos y familia entre amigos y familia menos o sea no lo discriminan va son de sociedad no 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 dale el abrazo del amor y la vida no después eso después ahorita no ay dios miño yo no puedo no ir a pelar eso porque yo no puedo te ayuda a picarlo y un cuchillo y vos con otro pelador y aquí tengo un cuchillo bueno en esta ocasión mientras las muchachas están preparando ahorita la verdura para la sopa de gallina agradecer de manera especial a don Pedro Ramos que se ha acordado de nosotros en este día tan especial por ser el día del amor y la amistad pues él se ha acordado de nosotros y le mandamos un saludo muy especial y le agradecemos verdad agradecemos por acordarse el único suscriptor que hasta ahorita se ha acordado de nosotros en este día verdad por el momento verdad es el único que nos ha dicho que claro está todo el mes todavía falta unos días no y con solo que pues ya nos diga muchachos feliz día del amor y la amistad nosotros somos conformes con solo sus saludos que pues nos halaga cuando nos dicen que les gustan los videos y que nos desean felicidades y eso nos gusta mucho verdad con saludarnos nos agrada con eso con salud entonces vamos a preparar ahorita la verdura bienvenida y luego vamos a dejar la sopa cociéndose y venimos a jugar amigos secretos con los muchachos se vienen unos bailes también verdad este pati si así dejo el que nos divirtiéramos y que bailáramos la chona y como se mata el gusano el gusano se mata así se mata allá a ver quién mata mejor vamos a ver cómo mata el gusano no yo no yo le voy a grabar aquí la elvita la elvita puede no no ella también va a matar el gusano también y este que bueno dice de que esto lo tenían planeado para nosotros desde octubre dijo verdad desde octubre dijo que lo tenían planeado si desde octubre pero combatían otros compromisos con otros canales por eso no había podido salir con nosotros antes pero ya nunca es tarde nunca es tarde claro no y le agradecemos que él es el suscriptor que pues nomás nos ha apoyado verdad en cosas así siempre nos ha patrocinado series siempre nos ha ayudado en lo que ha podido y la verdad que le agradecemos porque es un gran esfuerzo que él ha hecho también verdad porque recuerden que por ahí dijo alguien ah de ustedes ya borren de de esto y todo o sea nadie va a dar nada a la fuerza de a todos voluntad verdad si alguien si claro si alguien tiene 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 voluntad de dar algo o sea es voluntad verdad no es a la fuerza así que usted lo puede regalar a todos hoy no pero no tengo voluntad así como yo tengo voluntad de comerme esta zanahoria ahí allá la fuerza me están ustedes haciendo que cabale a la fuerza no cae bien nada no a la fuerza no cae bien pero ni un plato de comida dice el dicho no así es son bromas entonces las muchachas van a preparar aquí los sagrados alimentos la iris está pelando la papa la papa la papa soloma la papa se quema la papa es un lobo la papa es un lobo niña Mari está lista para entregar el regalo a quién a quién a quién le habré salido yo a ver miren miren que guapa anda la niña Mari ah 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 uy cómo ha cambiado ajá 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 se pierdan el próximo video en el cual van a ver la entrega de los regalos del juego de amigos secretos que esto va a estar muy interesante así que hasta el próximo video